Y hoy desde Electrogremio TV más Electroinstalador vamos a encontrarnos con Marcelo Fornillo, gerente de producto de Aea Paliaro, grupo Paliaro, y vamos a conversar un tema de mucha vigencia relacionado con los cortes de energía que se están produciendo en el país. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal Guillermo? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno Marcelo, hemos tenido muchos cortes de luz, esto de pronto en una vivienda unifamiliar quizás no es complejo, o sea bueno así nos quedamos sin luz un tiempo, en las oficinas puede llegar a ocurrir lo mismo, pero hay casos que son más complejos como ser por ejemplo hospitales, quirófanos, bancos, donde la energía no se puede interrumpir en ningún momento, y en ese sentido existe inclusive hasta la necesidad de automatizar. ¿Y ustedes tienen una especialidad en ese tema? Sí, correcto, vos sabés que decidimos incorporar justamente las conmutadoras como para aportar una solución al problema, por eso es que hoy el tema de las conmutadoras motorizadas para nosotros tiene tanta importancia, ¿no? Sí, como bien vos decías, justamente la conmutadora motorizada te va a permitir en el caso de un corte del suministro de la red eléctrica, que provee cualquiera de las compañías, detectar automáticamente ese corte, y en el caso obviamente que vos tenés la instalación preparada con el grupo electrógeno, cuando el grupo electrógeno ya está en régimen de trabajo, la conmutadora también te detecta esa función, y automáticamente hace la transferencia de un sistema a otro, permitiendo que tu sistema vuelva a ser abastecido. En este caso será a través del grupo electrógeno, que es el que viene a ser el soporte de la red eléctrica, en el caso de que falle la red eléctrica, ¿no? Sí. Estos equipos, estas conmutadoras motorizadas, a diferencia de las que son manuales, obviamente hay una diferencia enorme, ¿no? O sea que me imagino que se produce un corte, y si no hay una persona dedicada a eso, que tampoco puede estar atenta todo el tiempo, se pierde todo un tiempo en el cual de pronto no hay energía, y hay lugares, como decíamos al principio, que no puede faltar jamás. Sí, justamente, esa es la función de la motorización de la conmutadora. Particularmente, los modelos que nosotros trabajamos, tienen las dos posibilidades, de que ya sea la función manual, o la función automática. Justamente, la función automática viene porque va a ser parte de todo un sistema de automatización. Vos tenés que, de alguna manera, complementar a la conmutadora para que el sistema pueda trabajar en forma totalmente automática. Tal es así de que, por ejemplo, vos mencionabas el caso de los hospitales o los bancos, una persona que está del otro lado, que por ahí está trabajando dentro de una oficina, en cualquiera de estos lugares, o en una industria, si vos armás el automatismo de tal forma, quizás la persona que está trabajando ni siquiera se entera del corte de suministro. Porque lo tenés todo tan bien programado y tan bien automatizado, que, por ejemplo, con una ayuda de una UPS, que, digamos, soporte a la red mientras se efectúa el cambio de un sistema al otro, vos directamente ni siquiera te enterás. Sí, ahora son sistemas pasivos, que pueden pasarse toda una vida sin funcionar, si no faltan energía, pero el día que pasa, que está esa falta, tiene que funcionar. O sea que aquí entramos a hablar de otro tema, que es la parte confiabilidad, y ustedes que desde AEA tienen 60 años dentro del mercado y les sobra ya conocimiento en cuanto al tema confiabilidad, contame, ¿qué soluciones aportan? No, por supuesto, por supuesto que, como todos los productos de AEA, esto es de una alta confiabilidad, está hecho con unas resinas de poliéster de fibra de vidrio, que le da una robustez al equipo, que vos te vas a dar cuenta, es realmente muy importante, además el accionamiento del motor, está pensado de forma de que se asegure, con un alto grado de confiabilidad la conmutación, y además tiene una ventaja enorme, que es un sistema que es bastante poco ruidoso, bastante poco silencioso, y asegura que el impacto en la conmutación sea bastante bajo, lo cual confirma lo que decíamos antes, la alta confiabilidad del producto, porque como bien mencionaste, este producto puede estar un tiempo grande sin funcionar, pero al momento en que tiene que funcionar, al momento en que tiene que conmutar, lo tiene que hacer, y no puede haber dudas al respecto. Seguramente debe haber conmutadoras de distintos volúmenes, para manejar diversos tipos de tensiones, amperajes. Sí, 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 justamente, nosotros tenemos una gama bastante amplia de productos, que van desde los 16 amperes, hasta 3200 amperes, por eso como vos mencionabas al principio, podría darse hasta en un uso domiciliario, o en un uso industrial, o en un uso de oficinas, o en cualquier lugar donde se requiera el grupo electrógeno, bueno, podemos encontrar cualquiera de estos equipos. Inclusive te voy a comentar algo más, una cuestión adicional. Tiene hasta la posibilidad de que, imaginemos grandes instalaciones, donde hay redes de contraincendio, por ejemplo, te permite trabajar en un modo, que es en el caso de producirse un incendio, permite una operación manual, para que vos puedas hacer maniobras, aún durante el incendio, en el caso de que tuvieras que suministrar red, a servicios esenciales. Tiene esa posibilidad también, esta línea de computadoras. Nosotros decimos aquí, muchas veces, porque tratamos temas referentes a la seguridad, que hay que agregar, que muchas veces la seguridad, no forma parte del proyecto inicial, y hay que incorporarlo, es importante, yo creo que, incorporar estos sistemas, a lo que a veces uno ya tiene, un grupo electrógeno, UPS, es fundamental. No, por supuesto, aparte con la versatilidad, que tiene este equipo, que te permite un nivel de automatización, realmente muy alto, y también la posibilidad, de el accionamiento manual, como te decía, en el caso de extremar, o necesitar medidas de seguridad, como sea en el caso de un incendio, te permite a vos, maniobrar, de alguna manera, el sistema, de forma segura, para que vos puedas efectuar acciones, ante este tipo de eventualidades. De acuerdo, consulta, la gente para, para más información de esto, obviamente puede comunicarse con ustedes, pero ustedes también tienen toda una red de, distribuidores de materiales eléctricos, a lo largo del país. Sí, por supuesto, como siempre comentamos, la red de distribuidores es muy amplia, son más de 500 distribuidores en todo el país, se puede obtener información también a través del sitio web de AEA, donde puedan consultar características, y además, por supuesto, cuentan con siempre el acceso telefónico, donde siempre, permanentemente, estamos brindando soporte, sobre todo los productos que comercializamos. De acuerdo, Marcelo, te agradezco mucho esta información, seguramente será muy apreciada por gente que está necesitando este producto, y no sabían que de pronto existía. Nos vemos. Gracias, nos vemos, que sea bien.